Saludos muchachos Sin duda alguna que dentro de todos los temas que siempre trato en el mañanero La vida en pareja y la vida sentimental siempre es mi preferida Porque pienso, dicen que la familia es el seno de la sociedad Entonces a propósito de eso, para llegar a la familia, primero tú necesitas un noviazgo Y el noviazgo es la carta de presentación rumbo al matrimonio Por ende, atención a todas las personas que están solteras buscando pareja Hoy les trajo unos consejos para que sepan Gente con la que no se puede tener amores por mucho tiempo Oh, gente con la que tú no te puedes casar Gente que tú arrancas y que eso no dure dos meses Pero que te cases o que lo dejes No, 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 que lo dejes Dos meses y para atrás Por ejemplo Una persona que tú conociéndola te diga Yo puedo juntarme contigo todos los días menos los 13 Que tengo visita periódica a la Fiscalía Ok A nadie Te entiendo A nadie lo presenta Nadie tiene que presentarse a la Fiscalía por regalar flores Sí, no, no A nadie le ha dicho por sus flores Venga todos los 13 a la Fiscalía Flores, deja eso, sí Que nunca te explican Siempre va porque el otro se ensañó Ahí está la madre de mi hijo Que le cogió conmigo Le cogió conmigo por 6 años sin manutención Se ensañó Ahora me tiene Siempre que lo cita a la Fiscalía el malo es el otro Claro El que se ensañó Ahí agarró la dirección y le cogió conmigo por hacerme un daño Se metió Me pusieron eso, me lo pusieron Le encontraron en el carro, en los zapatos y en su casa Por tercera vez Y la madre no lo apoya Y es la dirección que le quiere hacer un daño Mi amor, pero por favor Otra cosa Atención, y este es un consejo para las mujeres Un hombre que en su foto de perfil sea Él saltando en una escoba en montaña redonda del este No, no, no Eso no es nada Un hombre Un balón Balón, balón Que la novia lo obligó Ay, me llegó una persona a la mente Ni el de Cobas ni en el columpio tampoco Tampoco No, no aplica para eso Pero es que eso no es Ustedes tienen derecho también Y un hombre que tiene el perfil ¿Quién se define como isleño? No No, no, perdón Pero es verdad No, pero maquilla No, pre-promo Maquilla Isleño Y pone el whatsapp solo para negocio Y lo dice de que Qué mérito es, isleño Solo para negocio Es que al mismo me pone Soy el más lassi Sí No, y ahí no Y ahí no El más lassi Como que uno se gradúa de eso De isleño Y la mercancía que él vende Tenga Tenga Tienda virtual Tenga Tienda virtual Tenemos todo El de los 7 mil dólares Se habla durazo ¿Dónde estará ese muchacho? Él tiene que estar preso Preso La de que se deja la corta O la larga Atrapa la gente Él no se está comiendo El desayuno de los 7 mil dólares No Porque la mujer Toda la mañana dice Tóquete Te mencionan otra vez Otra vez Pero bébete No, me voy a No, lo veas Tú me dices lo mismo Él pregunta Pero ya no estaba haciendo Reunión de padre En el colegio Sí, estoy yendo yo Porque tus hijos Se han avergonzado Buen hablador Ese perro Porque ya le he preguntado Le he preguntado Dime la verdad ¿En qué tú estabas? ¿Dónde están esos 7 mil dólares? ¿Qué fue lo que tú me viste? En la casa no se admite La noche antes ¿Qué fue lo que tú consumiste? Retituyo que maneja A énfasis A Montequio A violín Dijo nada más ¿Cuánto? ¿Cuánto? Miren, otro consejo Otro consejo Y este genérico Tanto para hombres Para mujeres Estoy hablando de la persona Con la que no se puede tener amores Por mucho tiempo Una gente que te diga Que no se siente bien Y cuando tú le preguntas Te dice Yo en realidad no sé qué Porque esto me da Cada cierto tiempo Y los médicos No me hallan nada Y me camina el cuerpo A veces en la espalda No La única sorpresa Es de salud No, la única sorpresa Uno va a abandonar Una gente Fue que yo cari un gato El gato El gato dominicano Da una enfermedad Que ni en Singapur Encuentra En toda la placa Sale negativo Te sale la azúcar bien El corazón bien Pero tú no te sientes bien Tú no tienes vida útil Los médicos Se sienten inútiles con ellos Los mismos médicos Te dicen Yo no entiendo Los médicos Te sienten inútiles Los médicos Te abren los brazos Y te dicen Hay que cargarse un gato El médico Cada vez que ya va A chequear los resultados Le saca la historia De que mira Yo estudié Diez años en la OAS Yo de internado Dice Cinco años Y yo no sé Y todo esto fue en vano Ellos se juntan Uno con otro Y dicen Señores por favor Tengo una paciente Y un gato Ayúdenme Todo esto ha sido en vano Pero ya te hiciste Tres clínicas Sí pero tengo este expediente Pero que diablo Lo que tiene el gato Dominicano Que eso no se encuentre En ningún lado Ay padre Otra cosa Otra cosa Una muchacha Que te diga Que su gran mérito Es ser presidenta Del fan club De Mr. Manjavio El H2 De nadie Ay padre No la dejes Un segundo en tu vida ¿De quién? Mr. Manjavio El H2 ¿De el H2? Sí porque tú le preguntes ¿Cuál fue el último? Y ella no lo sabe Y ella es la presidenta Del club de fan Ella quiere Tiene deseos Ella dice Vamos para el aeropuerto Esperarlo Mi amor y yo no vienen Hay uno de los dos Que está quedado En Nueva York Que no puede viajar El más no hacía Que era hoy Pero yo no No lo esperes Que lo viene La pregunta eterna Ella ¿Cuándo tú vienes? Y manjado Aquí te esperamos Mi amor Te esperas con fe Miren otra cosa Y esta Este es para la mujer Un consejo Que le estoy dando Para que usted sepa Un hombre Están haciendo lo loco Con vaso Con vaso No tiene que venir Atención Un hombre Que esté estudiando Y esto le Esto le pasó A una amiga Mella Un hombre Que esté estudiando Botánica No Y que su informe Diga Que su segunda carrera Que él va a elegir Es ingeniero agrónomo Óyeme bien mi amor A los ingenieros agrónomos Le están dando El pico duarte Cógelo para ti ¿Cómo así? Si estudia Ingeniería agrónomo Si te dice ¿Tú quieres estudiar Ingeniería agrónomo? ¿Quién es R&E? Te dan vehículo Te dan vaca Te dan tierra Te dan la bichuela Para que siembre Y nadie quiere Ese ingeniero agrónomo ¿Pero y qué es lo que tiene Esa profesión? ¿Por qué? Porque te mandan Para los campos Es como los guardias y maní Tú no vuelves a mal A la capital Tú no puedes estudiar Para tener un conuco ¿Pero no se ha visto En alguna revista Por ejemplo En la revista Forbes El ingeniero agrónomo del año ¿Qué pasa? Aquí el más rico Es R&E Castillo Sí Ni gremio tienen ellos R&E Castillo Y el ingeniero agrónomo Y lo trabaja Sí, sí Él lo ejerce Sí Y pelea con el papá Que el papá lo llama Y dice Ven a sembrar para el campo Y lo quiere Él lo ejerce Por eso fue un momento de locura Felicísimo No El que estudia eso Abandona la capital Abandona me conoció al monstruo Por último Por último ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de la persona Con la que no se puede Te enamorar por mucho tiempo Dale Atención a las mujeres Ajá Si él es estudiante de término Para ser sismólogo O meteorólogo No Échalo de tu casa ¿Pero por qué? Que aquí no hay dos puestos Y están cogidos O si ni de león tiene uno Y ya su unión tiene otro Más nadie Aquí no hay vacantes Ningún puestos Para más nada Y Osiris de León No deja ni lo mediatur No es verdad No es tonto Está pirando a la presidencia Dice Sí porque esta profesión No me va a durar mucho Sí No, no, no Es que eso no aplica Y lo próximo que se le ocurrió Fue la presidencia Sí Era pirar a la presidencia Jan Suriel Jan Suriel Anuncia el calor Unos quemándose vivo Y eso hay que anunciarlo Mi amor Hoy estamos prendidos En candela en la calle Hay una sensación Viene una bola de calor Es el diálogo blanco Se va a caer Esa agua cae Esa agua cae Mata mara de reumatismo Va a llover ¡Amen, vamos!